Muy buenos días, nuevamente su servidor Fabián Ramírez Avendaño, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a estudiar en esta mañana las siete modificaciones que ha tenido la resolución miscelánea. Obvio por cuestiones de tiempo no vamos a ver todas las reglas que se han modificado y reformado. Yo seleccioné de manera muy particular las más interesantes, las que nos dan algún beneficio y yo creo que ahorita lo interesante que trae la séptima modificación que vamos a estudiar más adelante es la reducción de las multas. Los beneficios que pueden ser hasta de un 100% de reducción de las multas. Vamos a ver las condiciones, vamos a analizar los criterios, les voy a dar mi opinión. Sin más preámbulo, iniciamos. En orden cronológico vamos a ir analizando las modificaciones que tuvo la primera, la segunda, la tercera miscelánea hasta llegar hasta la séptima miscelánea. Me voy a apurar por cuestiones de tiempo, pero estoy a la orden. Cualquier duda, cualquier comentario, nos vamos a ir cambiando de reglas, nos vamos a ir cambiando de reglas conforme a las modificaciones que se han venido dando. Estoy a la orden para sus dudas, sus comentarios, sus aportaciones. Con mucho gusto les daré la opinión. Ok. Primera resolución de modificaciones a la miscelánea es publicada el 18 de febrero de 2022. Esta primera modificación trae una regla muy interesante. Recordemos que si tú quieres obtener tu opinión de cumplimiento 32D, pero a lo mejor tienes un crédito fiscal. A lo mejor tienes un crédito fiscal. La resolución miscelánea originalmente señalaba de que si tú quieres tener una opinión de cumplimiento positiva, traía tres supuestos. Tendrías que hacer un trámite para tener la autorización para pagar a plazos, hacer tus pagos en los plazos correspondientes o, en su caso, si tuvieras algún medio de defensa contra alguna multa, algún crédito fiscal, lo hubieras garantizado en términos del código fiscal, se encuentra debidamente garantizado y a satisfacción de las autoridades. Pero, ¿qué pasa cuando el crédito fiscal, a lo mejor no pudiste garantizarlo? ¿Qué pasa cuando el contribuyente no pudo, en alguna de las formas de código fiscal, haber garantizado este crédito fiscal? Si tú reposteas tu constancia de opinión, te va a salir negativa. ¿Por qué? Pues porque tienes, a lo mejor, algún cargo o un crédito fiscal que está firme y no fue garantizado. ¿Qué pasa con la primera modificación a la resolución miscelánea? Se agrega un nuevo supuesto en el cual tú puedes obtener la opinión positiva, pese a tener un crédito fiscal. ¿Cuáles son las condicionantes? Ejercer la opción de pagos a cuentas en términos de la regla 2.152. A través de una ficha de trámite que vamos a analizar y en la regla 2.152, se adiciona una nueva opción. Obvio, esto es única y exclusivamente para la constancia de opinión. Esto no detiene el procedimiento administrativo de ejecución. En cualquier momento, la autoridad puede continuar ejerciendo el PAI. Esta adición que trae la 2.137 en términos de la 2.152 es solicitar. ¿Qué vas a solicitar tú? Pago a cuenta de ese crédito fiscal. Lo que tú vayas abonando a través de esta opción de esta regla miscelánea, lo que tú vayas abonando en términos de Código Fiscal de la Federación, se va a ir aplicando. Recordemos primeramente accesorios, lo que son gastos de ejecución, lo que son actualizaciones, recargos, hasta llegar al principal. Esta es una nueva opción que trae la primera modificación en miscelánea, de que en términos de la 2.152, a través de la ficha de trámite 3.17, tú ejerces la opción de pagos a cuentas para solicitar las facilidades, la autoridad te va a enviar la línea de captura para realizar el pago correspondiente y, obvio, como no estás garantizando en cualquier momento, la autoridad puede continuar con el procedimiento administrativo de ejecución. Les damos la bienvenida a todos los amigos, a todos los colegas que nos acompañan a través de la red social de Facebook, de Cadefi. Esta mañana de hoy estamos charlando de las siete modificaciones que ha tenido la resolución miscelánea y oficialmente publicadas. Ya está el anteproyecto de la octava modificación, ese está en anteproyecto, ese todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hoy vamos a analizar las siete modificaciones que ya están debidamente publicadas y, obvio, más adelante vamos a analizar la séptima que está muy interesante en el tema de la reducción de las multas. Hoy voy a ir avanzando, me voy a ir cambiando de reglas. Cualquier duda para los amigos que nos siguen a través de la red social pueden escribir su duda. Ahorita, a través de la capacitadora, me hacen llegar la duda, el comentario, la aportación es bienvenida. Continuamos. Esta primera modificación y la ficha de trámite 3.17 ya te dice cómo llevar a cabo el procedimiento de ejercer esta opción de pagos a cuenta. Esta opción de pagos a cuenta, tú solicitas la línea de captura, lo haces a través de una solicitud de servicio. Lo interesante que tiene esta regla es que tú decides, tú defines cuánto es el monto que deseas pagar y proporcionas el correo electrónico para que la autoridad te haga llegar la línea de captura. En mi opinión, esta es una muy buena regla, sí. Hay muchas empresas, recordemos que hay otras reglas en resolución miscelánea, que si tú le prestas servicios o llevas a cabo alguna actividad con el sector público, con alguna institución, dependencia, organismo público, tienes que tener una opinión 32D de manera positiva. Pero si tú a lo mejor tienes algún crédito fiscal, lo tienes en litigio el crédito fiscal y no lograste garantizar, no ofreciste una garantía o no tuviste los medios para ofrecer una garantía, puedes ejercer la opción de esta regla de pagos a cuenta. Esto es con la finalidad de que tu opinión de cumplimiento 32D salga de manera positiva y no tengas ningún problema en llevar a cabo la prestación de tus servicios. Tu opinión 32D la vuelves a reportear y tú conforme a esta ficha de trámite vas a seguir haciendo abonos. Obvio, tú vas a decidir cuánto vas a ir abonando al crédito fiscal que tú tengas a cargo y esta se publica en la primera modificación. Es una buena opción para que tengas una opinión 32D de manera positiva. Ok. Otra regla interesante, otra regla interesante de la primera modificación, la 27121, en los comprobantes de operaciones público general. Recordemos que al régimen de incorporación fiscal, todavía los que siguen tributando por disposición transitoria en el RIF, ellos pueden elaborar el CFD público general sin desglosar nota por nota, folio por folio en el comprobante público general. Esta disposición ya la traían los, siempre la han traído los de régimen de incorporación fiscal, ellos no desglosan folio por folio, nota por nota en el CFD público general. A través de la primera modificación se reforma este párrafo de la RIF 27121 y ese beneficio que trae RIF de no desglosar folio por folio, nota por nota en el nodo número de identificación del CFD público general que emitan, ese beneficio también le es extensivo a los contribuyentes personas físicas del régimen simplificado de confianza. Estas personas físicas del régimen simplificado de confianza, también van a poder hacer un CFD público general sin desglosar los comprobantes simplificados que hayan ejercido en términos de la regla 27121. Obvio, aquí te hace una salvedad este párrafo, deben cumplir con el quinto párrafo de esta regla. En su caso, ellos sí tienen que desglosar el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios si es que sus actividades que llevan a cabo por las cuales están emitiendo este comprobante público general los causa, sí van a tener que desglosar. Recordemos que RIF, si viene aplicando por disposición transitoria los estímulos, las tasas de reducción de la ley de ingresos que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, ellos no están obligados a desglosar impuesto al valor agregado o impuesto especial sobre producción y servicios. A excepción, régimen simplificado de confianza no trae este beneficio de reducciones, ellos sí tendrían que desglosar impuestos en CFD público general. Esto nada más es extensivo, ahí te dejo un ejemplo, cómo quedaría el CFD público general reciclo 4.0 en el nodo número de identificación, no tienen por qué estar señalando la nota por nota, folio por folio del comprobante simplificado y obvio, ellos sí, en su caso, si lograban, tendrían que desglosar los impuestos correspondientes en este CFD público general. Ok, recordemos que en términos del 29A del Código Fiscal de la Federación, este año se reformó respecto del plazo. Recordemos que hay un plazo para efectos de cancelar comprobantes, para cancelar los comprobantes, sólo podrán cancelarse en el ejercicio que se expida y obvio, si este comprobante entra al procedimiento de la regla de solicitud de aceptación, hay que atender al procedimiento de cancelación de la regla miscelánea. Y este año no hace nueva infracción en términos del 81 en materia de cancelar comprobantes. Primera precisión, primera precisión, la infracción solamente me están hablando del CFD tipo ingresos. A contrario, censos, si yo cancelo un comprobante de ingresos, de nómina, de traslado, un complemento de pago, no caería en la hipótesis de esta infracción. La infracción solamente es por no cancelar los comprobantes de ingresos cuando se hayan emitido por error o sin una causa para ello o cancelarlos fuera de los plazos. Hay una multa de un 5 o un 10% del comprobante. Aquí quiero hacer otra precisión. La hipótesis es que se hayan emitido por error. No dice con error. Son cuestiones completamente distintas. En mi opinión, cuando emites un comprobante por error, pues cuando se lo ibas a emitir a Fabián y se lo terminaste emitiendo con el IRF-C de Juan. Ahí hubo un error respecto de la persona destinatario o receptor del comprobante. Si es de ingresos, eso hay que cancelarlo, hay que cancelarlos en el ejercicio para que no vaya a caer en la hipótesis. Si es un comprobante que contenga errores, no cabe en esta hipótesis de esta nueva infracción y de esta nueva multa del 5 al 10% por cada comprobante. Y, insisto, solamente me está hablando del comprobante tipo ingreso. Y aquí viene el punto que nos trae miscelánea, cancelarlos fuera de plazo. Por regla general, por código fiscal, recordemos que los comprobantes los tenemos que cancelar en el ejercicio en el que se expidan. ¿Sí? Y por regla miscelánea, venía la regla miscelánea, la resolución miscelánea 2022 y nos daba a más tardar el 31 de enero del año siguiente al de su expedición. Viene la primera modificación a la miscelánea y nos dice que a más tardar en el mes en el que se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. A través de la primera modificación a la miscelánea se extiende el plazo para la cancelación. Obvio, no aplica CFDI, público, general, persona física, reciclo. Recordemos que por un tema de precarga de información yo siempre les he recomendado que los que tributan en el régimen simplificado de confianza no solamente física sino también morales cancelen comprobantes, cancelen en el mes, hagan su conciliación antes del cierre del mes las cancelaciones que tengan que hacer y en el caso de este plazo de la primera modificación en la 27147 no les aplica al CFD público general para efectos del timbrado. Tenga mucho cuidado con eso. Caso contrario, si no recordemos que hagan bien su conciliación este cierre de año para que el próximo año no vayan a tener detalles con el tema de la precarga para efectos de la declaración anual. Ok, ¿qué otra regla nos trajo muy interesante la primera modificación? la regla 27310. Esta regla 27310 es lo que tú ya conocías como autofacturación. Ahora es la emisión del CFDI a través del adquiriente. Esta 27310 ya te dice qué actividades pueden ser sujetas de lo que nosotros conocíamos como la autofacturación. Solamente es aplicable para personas físicas primera precisión y por determinadas actividades. Apartado a fracción primera de esta regla todo lo que tenga que ver con actividades de sector primario, anuncios publicitarios panorámicos, lo que tenga que ver con operaciones personas físicas, pequeños, mineros, enajenación de vehículos usados, todo el tema de desperdicios, servidumbre de paso, todo lo que tenga que ver con afectación superficial, territorial, servidumbre, cuestiones ejidales, obras de artes plásticas y antiguas y enajenación de artesanías, elaboración de artesanías. Esta regla 27310 en el apartado A ya me dice cuáles son las únicas actividades por las cuales todavía puede el adquiriente de estos bienes o servicios emitir la factura. y en el apartado B ya me dice el procedimiento. Tú como adquiriente de estos productos, si quieres ejercer la opción de autofacturación, tienes que recabar un escrito con firma autógrafa o huella. Si hay contrato de la operación, recabar el contrato, celebrar el contrato de la operación y ¿qué vas a hacer? Vas a hacer a través del portal del SAT, vas a hacer un caso de aclaración en donde tú informes la opción de que vas a emitir la facturación como adquiriente de estos bienes o servicios. y ya a través de este escrito de aclaración que tú envíes ya vas a poder hacer uso de esta facilidad. En el portal del SAT están ¿qué proveedores pueden emitir? Están autorizados para emitir estos comprobantes a través del adquiriente de los bienes o servicios. No es cualquier proveedor en materia de certificados para efectos de facturación. Revisa, ahí te dejo el link, checa en la página del SAT qué proveedores están autorizados para timbrar este tipo de comprobantes a través del adquiriente de los bienes o servicios. Mandas tu caso de aclaración y recordemos que si tú timbras como adquiriente de estos bienes o servicios forzosamente necesitas el RFC del artesano. Entonces, también en la página del SAT hay una opción para que tú inscribas a terceros inscribas en el RFC con qué los vas a inscribir con su CUR tú les pides el CUR a estas personas físicas para que tú puedas y tengas el RFC cuando te lo pidan como datos del comprobante tú los puedes inscribir a través de ese link o tener el RFC si es que ellos no tienen RFC y tú facturar como adquiriente y no perder reducibilidad o acreditamiento de esas operaciones. Y en la primera modificación yo te recomiendo que revises cada una de las reglas dependiendo del tipo de autofacturación que vas a llevar a cabo. En algunos casos hay que hacer una retención hay que tener mucho cuidado con eso. Checa qué tipo de operación vas a tú a facturar como adquiriente de los bienes o servicios ya en la 732 33, 34, 35 dependiendo de la actividad te da algunas condiciones mucho cuidado por si en una de esas reglas te establece la obligación de hacer una retención habría que hacer la retención entrar a la retención para que no me pierdas deducibilidad o acreditamiento. Ok. Otra cosa que ha dado mucho tema mucha controversia de la primera modificación a la resolución miscelánea es recordemos que en términos de régimen simplificado de confianza en la persona física sector primario estas personas físicas sector primario por 113 noveno párrafo trae una exención trae una exención de los primeros 900 mil pesos condicionante que se dediquen exclusivamente a actividad agrícola ganadera silvícula o pesquera y cuyos ingresos no excedan de 900 mil no se va a pagar el ISR hasta por los 900 mil pesos eso ya me establece el 113 de noveno párrafo y viene la primera modificación a la resolución miscelánea en mi opinión la resolución miscelánea original en la regla 3.13.11 señalaba establecía que las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900 mil deberán pagar el ISR a partir de esto que suceda por la totalidad de los ingresos que exceda de la cantidad de actes referida en mi opinión y de una interpretación de la resolución miscelánea el pago del impuesto irá por el excedente que exceda de los 900 mil pesos pero viene la primera modificación a la resolución miscelánea y cambia el sentido de la norma y ahora señala que las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900 mil deberán pagar el ISR a partir del que esto suceda por la totalidad ya no dice por el excedente la autoridad le quitó la palabra que excedan en mi opinión si esa fuese la interpretación de la autoridad iría en contra de la norma en mi opinión la norma es muy clara el 113 es muy claro la persona física reciclo que se dedique actividades exclusivamente a ese sector primario debe de tener los primeros 900 mil pesos exentos aunque la primera modificación a la miscelánea pareciera que le vino a dar otro sentido de interpretación a la norma yo no comparto que ahora tendría que pagar por todo el impuesto porque en la norma recordemos que la regla miscelánea ya dijo la corte las reglas de carácter general son obligatorias ya dijo la corte en criterio que si las reglas de carácter general son obligatorias para los contribuyentes pero debe cumplir dos requisitos debe sujetarse al principio de supremacía y reserva de ley no puede ir más allá de lo que establece la ley si no sería contraria a su naturaleza y a lo establecido en el código fiscal artículo 33 inciso G incluso la autoridad en preguntas y respuestas del régimen simplificado ese era su criterio que tenía la autoridad en febrero de 2022 tenía ese criterio que iban a estar exentos los primeros 900 mil pesos anualmente facturado y efectivamente cobrado que era uno de los beneficios que tenía persona física régimen simplificado de confianza la autoridad incluso traía esa postura de la exención no puede ser que una regla venga y cambie el sentido de la norma y diga que ahora por exceder ahora me pagas no por el excedente sino me pagas por la totalidad del ingreso no puede ser esa la interpretación de lo que plasmaron en la primera modificación otro tema interesante que trae la primera modificación es que recordemos que estos contribuyentes de sector primario por actividades de sector primario de personas físicas reciclos otra de las condicionantes es que se deben dedicar exclusivamente a dichas actividades y el 100% de sus ingresos deben ser por dichas actividades eso es por ley pero que pasa que pasa con la 3.13.10 viene un beneficio viene la excepción a la norma y señala que se va a considerar que siguen obteniendo el 100% de sus ingresos de sector primario sin incluir ellos pueden obtener con esta primera modificación otros ingresos cuáles enajenación de activos fijos activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afecto a sus actividades ellos pueden obtener este otro tipo de ingresos persona física sector primario y siguen considerados como si están como si exclusivamente estuvieran obteniendo el 100% de su actividad primaria es la primera excepción que trae la primera modificación para estas personas que puedan obtener otro tipo de ingresos y no lo saca de la exclusividad del 100% de sus actividades obvio el segundo el siguiente párrafo te hace la precisión que por la venta de estos activos y terrenos no le va a ser aplicable la exención del 113 me queda claro que esos ingresos vas a pagar el impuesto que corresponda por esos ingresos conforme al capítulo correspondiente pero esos ingresos de enajenación de activos fijos activos fijos y terrenos no pueden gozar de la exención de los 900 mil pesos porque no son actividades propiamente de sector primario esa es la precisión que te hace esta primera modificación en la 3.1330 ok y ya recordemos la prórroga desde primera modificación ya traíamos que el anexo en quinta modificación por transitorio de miscelánea ya traíamos ya de manera oficial la prórroga de 3.3 hasta el 31 de diciembre no se confíen yo les he dicho mucho a los compañeros timbre empiecen ya a timbrar en 4.0 puedes tú combinar las dos versiones y sin ningún problema puedes timbrar en 4.0 puedes seguir timbrando en 3.3 puedes combinar las dos versiones para que tú ya estés preparado para el próximo año cuando ya sea definitivo la versión 4.0 y nos quiten la 3.3 otra otra primera traíamos en la primera modificación una prórroga al 30 de junio esta vamos a ver más adelante también se volvió a modificar qué pasa con las personas de régimen simplificado de confianza las personas físicas de régimen simplificado de confianza ya deben de tener la primera modificación establecía que tendrían que tener medios de contacto para efectos de su buzón o si nada más habían señalado uno señalar el otro medio de contacto registrar y actualizar o en su caso adicionar el que le faltaba a más tardar el 30 de junio de 2022 ese era la primera ese era la primer el primer plazo que traíamos para reciclo recordemos que hay otra regla miscelánea ahorita la vamos a comentar que si no tienes si no tienes buzón tributario el próximo año la autoridad los va a sacar del régimen simplificado de confianza eso no está en ley eso está en miscelánea en mi opinión también esa regla viola el principio de supremacía y reserva de ley porque en ley no está como causal para que una persona física de reciclo salga de dicho régimen por el hecho de no tener habilitado el buzón tributario pero mucho cuidado con eso tenían ellos de plazo hasta el 30 de junio de 2022 por primera modificación incluso las sanciones porque recordemos que buzón tributario o el no tener activado o no tener actualizado los medios de contacto que medios de contacto deben de tener las contribuyentes para efectos del buzón tributario por regla miscelánea número de teléfono el móvil y correo electrónico que son los dos únicos medios de contacto que nos permite la regla miscelánea hay que tenerlos actualizados hay que tenerlos activos esta sanción también iba a ser aplicable a partir del primero de julio a través de primera modificación la infracción y la sanción por no tener habilitado activados medios de contacto pero que pasa y por quinta modificación por quinta modificación a la miscelánea se ha venido prorrogando se fue al 30 de junio la obligación de tener los medios de contacto o en su caso los medios de contacto actualizado el décimo primero también para efectos de modificación tratándose de contribuyente por salarios o asimilados a salarios tener activo el buzón a más tardar el 30 de junio asimilados y para los que todavía es opcional es para los por sueldos y salarios que no hayan obtenido ingresos mayores a 400 mil para ellos todavía sigue siendo opcional el tema de la habilitación del buzón tributario todavía es de manera opcional siempre y cuando no rebasan de 400 mil pesos igual para ello la sanción iba a ser aplicable a partir del primero de julio y por quinta modificación a la miscelánea se ha venido modificando se ha modificando y ahora por quinta modificación a la miscelánea se establece que estas sanciones todo el tema del buzón no tener actualizado la infracción y la sanción se va hasta el primero de enero de 2023 estaba la condicionante que iba a ser en junio y a partir de julio llevan a imponer a sanciones viene la quinta modificación y dicen no las infracciones y sanciones por no tener habilitado el buzón o por no actualizar los medios de contacto o si solamente tienes un medio de contacto y no has designado el que te falta todas estas sanciones se van hasta el primero de enero de 2023 e incluso por primera modificación de miscelánea recordemos que RIP ellos por disposición transitoria siguen aplicando las mismas facilidades siguen aplicando todo el tema de mis cuentas y por primera modificación en el decimo monoveno recordemos que si RIP sigue timbrando el CFD público general a través de mis cuentas ellos en el logo de descripción señalan el periodo que corresponde ese comprobante aquí este transitorio decimo noveno de la primera modificación hace una precisión que se refiere a los comprobantes emitidos en la versión 3.3 porque recordemos que si RIP lo hace a través de la versión 4.0 ya hay un nodo en particular para señalar el periodo el mes y el año al que corresponde ese CFD público general por eso te hace esa precisión mientras ellos sigan timbrando con 3.3 el CFD público general en que apartado van a poner el periodo en el nodo de descripción obvio a contrario si lo hacen con 4.0 ya hay un nodo en particular para cada uno del periodo el mes y el año aquí te dejo un ejemplo 4.0 persona física del RIP en la factura global ya trae la periodicidad en su caso vamos a suponer bimestral en este ejemplo el periodo y el año correspondiente por eso la regla dice que si lo hacen con 3.3 esos datos los van a seguir señalando plasmando como lo traíamos anteriormente en el nodo de descripción todo el tema de los avisos por transitorio de primera modificación de todos los contribuyentes que tienen la opción para utilizar mis cuentas igual a través de la primera modificación será vigente para el ejercicio fiscal de 2022 condicionante seguir cumpliendo con los requisitos este otro punto importante todas las empresas todos los contribuyentes que enajenen que comercialicen que distribuyen que almacenen que transporten ha les mock〜 los quina paz es ¿no? ¡Gracias!